Muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo y breve video en el canal En esta ocasión hablaremos de una nueva filtración relacionada con la primera serie animada de Marvel Studios para Disney Plus What If? Como saben hace un par de días tuvimos una filtración de un primer póster de la serie que nos ofrecía un par de nuevos vistazos a ciertos personajes Pueden ver el video que subí hace un par de días Hoy hablaremos de una nueva filtración de la serie que nos da un primer vistazo a varios personajes de la serie Recordemos que en esta serie veremos eventos del MCU contados de una manera completamente distinta Primero tenemos a Gamora En la filtración pasada la pudimos ver con la ropa que usó en Avengers Endgame cuando aún le servía a Thanos Solo que en esta ocasión podemos verla con la armadura completa de Thanos Podemos verla con todo su conjunto Incluyendo la espada de doble filo que usó Thanos en Avengers Endgame Quizás sea una realidad alterna en donde Thanos murió y le cedió su trono a Gamora Después de eso tenemos otro vistazo a Loki con su típico casco y ropa No diferencia mucho de lo que hemos visto ya en el MCU Pero parece que en su capítulo llegará con unas tropas asgardianas a la ONU Después de eso tenemos una verdadera sorpresa Y es un vistazo a nada más y nada menos que Ultron Esta versión se ve más grande y robusta que la que vimos en Era Ultron Y parece que tiene unas piedras en el pecho que de hecho calzan a la perfección con los colores de las gemas del infinito Lo vemos también con lo que parece ser una lanza y una capa No se logra distinguir del todo pero tiene cierto parecido con la capa de levitación de Doctor Strange Y por último tenemos dos artes que pertenecen creo yo a un mismo capítulo Tenemos uno que nos muestra al coleccionista Ya saben, es el personaje de los guardianes que posee una colección de seres vivos Lo podemos ver con una ropa menos dramática y formal que la que él solía vestir en las películas El segundo y último arte nos muestra a una Hulkbuster Pero se dice que esta Hulkbuster fue creada en el planeta Sakar Ese planeta que vimos en Thor Ragnarok Quizá en este capítulo Tony Stark llegue a Sakar antes de Thor Y es por eso que tiene que crear una Hulkbuster para enfrentarse a Hulk Quien es el campeón del torneo del Grandmaster Estos artes podrían pertenecer al mismo capítulo por dos razones Hace un tiempo Jeff Goldblum, el actor de Grandmaster La figura de mayor autoridad en Sakar Dijo que ella había grabado sus líneas para el capítulo de What If en donde tenía que salir El actor comentó que en este capítulo Robert Downey Jr. volvería a darle voz a Tony Stark Además de que veríamos a Taika Waititi dando nuevamente voz a Cork En resumen de alguna manera Tony Stark nuevamente interpretado por Robert Downey Jr. Terminaría en Sakar en vez de Hulk o Thor Y tendría algún tipo de encuentro con Grandmaster y con Cork Otro detalle es que el Grandmaster y el coleccionista son en realidad hermanos Por lo que verlos por primera vez juntos en esta serie no sería una idea tan descabellada Y bueno queridos amigos y amigas hasta aquí llega el video de hoy Si te gustó déjamelo saber con un buen hermoso like Si no estás suscrito, bueno ya sabes, es gratis y ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido Chao 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 Chao